Hola señor Castellano, hola señor Telgata, y aquí vamos a organizar un posto para la charla. Hola señor. Colorado, con la artesanía tradicional del pueblo de Casas y que da pa' para la localidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dime? Con la piracuante fundamental del pueblo de Casas y que da pa' para la localidad. ¿Pasó para ahora? ¿Pasó para la barba? ¿Pasó para la barba? ¿Pasó para la barba? ¿Pasó para la barba? La barba que tuvo el Córdoba General de Fútbol en su inicio. Vale, vale, correcto. Con la C, Aníbal, Aníbal te representaba con aquí. ¡Jogala! 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 ¿Que lo tardó? El perro va a tardar Y era más cobrada, es un c*** Con la B Empresa de purificación del agua que patrocina al club Correcto Con la C, rival con el que consiguió el penúltimo ascenso a segunda división ¿Como? ¿Como? Rival con el que consiguió el penúltimo ascenso a segunda división Adiós Con la E D Sesiones habituales entre temporadas que hacen el jugador de entrenamiento por la mañana y por la tarde Doble sesión Correcto Con la E, nombre del vértice de un campo de fútbol y que da nombre a Usaki Con la E Sí Correcto Con la F, plato típico de Córdoba Tranquil Correcto Con la G, jugador de la plantilla que ha militado en las categorías inferiores del Álex ¿De él? Álex Lefter La D A militar Pasado Con la G, pasador Antonio Con la D Con la D El entrenador del filial Correcto Con la E, estadio en el que jugó alguna partida del Córdoba ante el fútbol y está en reconstrucción Con la D Con la D Con la E Con la E Con la H Palabra que indica que un club tiene un gran pasado Victorio Correcto Correcto Con la I, nombre del grupo inversor de Bahén Pasado Con la I Con la I Con la I, nombre del grupo inversor de Bahén El diario en Córdoba La Fundación Se llama así dentro del club J Equipo histórico contra el que jugaremos en temporada Eh Vamos a la A ¿Qué? No lo pienso, no lo pienso No lo pienso Me hagas una partida y voy a pesar un partido Parte a parte Antonio con la G Vale Equipo con el que Adri ascendió primera división Ah Correcto Con la H Lugar al que te puede mandar Adri Castellano en un balón dividido Huelo Correcto Huelo Lugar al que te puede mandar Adri Castellano en un balón dividido Con la H hospital Esa es el grupo Ah T Frutos sepas que se comen mientras se ven un parco de frutos Correcto Con la L Pueblo de procedencia de la aborados que ocupan la mayoría del sector 2 de tribuna de la alcance Con la L Con la L Pueblo de procedencia de los aborados que ocupan la mayoría del sector 2 de tribuna de la alcance Con la L Con la L La última categoría que pudo Adri Castellano como Canterano antes de marcharse de Córdoba. Correcto. K, unidad de medida por la que el Mutri te puede regañar si llegas pasando a la vacación. Quiero. Correcto. Con la L, pueblo de la provincia de Córdoba con más habitantes. ¿L? Por favor. Pueblo de la provincia de Córdoba con más habitantes. Con la L. Ah. Con la L. ¿L? Ah. Con la L. Con la L. Correcto. Contiene la L. Barrio cordobés en el que se celebra por los años una vela en septiembre. ¿Una? Vela. Una fiesta. Contiene la L. Paso. M. Me has marcado el rojo por los cordobeses. Paso. 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 Me has marcado el rojo por los cordobeses. Paso. 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 Contiene la L. frequently known. Um, con la O, Ciudad Natal, Diván, Áñiga, correcto, con la P, objetivo personal de casas dentro del equipo, con la P, personal de casas. Con la N, equipo de Soria en el que jugó Adri Castellano, contiene la N, sinónimo de temporada, contiene la Q, lugar donde las protagonistas sacan sus entradas, correcto, R, acción que acaba de actualizar Alex López, con el club, correcto, con la S, firma de ropa cordobesa que viste al club, correcto, con la T, espectáculo tradicional, al que viste Márquez, es muy aficionado. ¿Terminó tradicional? ¿Contiene o...? Con la T, con la T. Con la T, eh... Madre mía, se me ha quedado. ¿Cuál es nuestro, tuve la palabra? Paso para la palabra. Con la O, mes en el que se celebra la festividad de San Bajael, correcto, con la T, palabra cordobesa que significa que algo es una tontería. Parche. Uff, incorrecto. Ego. ¡Járate por los parches! Ego, pego, pego, pego... ¡Ego, pego, pego! No, 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 no... Seguí que hay que mencionarlo por lo que vaya, pero mucho que vea que lo que pasa... No, 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 no... No, 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 no. ¿Cuál es el que juega nuestro equipo de fútbol sala su partido? ¿Con la...? V. V, eh... Correcto. W, red por la cual podemos subir contenido a la red social. W, W, red por la red. Vale... Vale, con la Q. Tomy, con la Q. Plato que no faltan del palco durante un partido. ¡Quente sí! Correcto. R, equipo contra el que se consigue el primer ascenso entre nuestra historia primera. V con la R. A, e... Contienen la X. La назыв�ía de una temporada en caso de ascenso... Con la R. Tiempo, contiene la X. Palabras que definiría la temporada. ¿En caso de ascenso? Éxito Correcto Irea, jugador de la partida que emitió en el final de la Athletic Que emitió Jugador de la partida actual Correcto Hola Z, jugador que actúa en la línea defensiva de un equipo Hola Z Hola Z Hola Z Hola Z Jugador que actúa en la línea defensiva de un equipo El segundo jugador que va a partir de la historia del Colón La red social que ha introducido el club A, tiempo, artesanía tradicional del pueblo de Casas y que le da fama a la localidad Tiempo, contiene la ocupación de pepillo en el club Correcto V, lugar sagrado para la plantilla V Lugar sagrado para la plantilla Con la G ¿Vale? Vamos Con la G, jugador de la plantilla que ha militado en las categorías inferiores del Álex de Axtra Correcto Con la I, nombre del grupo inversor de Varela V, aparato por el cual se comunica la seguridad del estadio Correcto Contiene la X, palabra que significa que un jugador ya está retirado Vamos a ver Tiempo Tiempo Con la J, equipo histórico contra el que emporemos en el temprano Correcto Correcto Con la N, pueblo de procedencia Correcto Contiene la N Barrio, cordobés, en el que se celebra todo año una vela en septiembre Vamos a ver Barrio, cordobés, en el que se celebra todos los años una vela en septiembre Una vela ¿Vela? Vale Tiempo, contiene la Y, comida que realiza el equipo en el estadio antes de entrenar Vamos a ver Tuoricurm bow m2, congra en este support Madrio, no te juro Ah, valdrá Mario, pon la P Padre Pon la P Tiempo, P Objetivo personal, de casa, dentro del equipo Aparte eso va Lo correcto Horrote Tiempo con la T, espectáculo, espectáculo. Tiempo con la T, espectáculo, espectáculo, espectáculo. Tiempo con la T, pistáculo. en el que jugó algunos partidos, el Córdoba hacía la zona. Tiempo, con la A. Tiempo, L. Pueblo de la provincia de Córdoba. Correcto. M. Me ha marcado en rojo. Más. ¿Vale? Yo mayor a la fecha. ¿Por qué marcar? ¿Por el Córdoba? Por el Córdoba. No, por el Córdoba ese. Por el Córdoba de la Liga, ¿no? Seguimos con la Liga en marzo. Tiempo. Correcto. Contiene la N. Contiene la N. Sinónimo de temporada. Correcto. Con la R. Correcto. Con la T. Última relación social que ha introducido el club. Correcto. Con la V. Correcto. Contiene la X. Palabra que significa que el jugador ya está retirado. X. Correcto. Contiene la I. Comida que realizan el jugador. Correcto. Contiene la Z. Barrio de Córdoba que ha visto. Gracias a la dictadura. La A. La A. Chau del Pueblo. Tiempo. A. Artesanía tradicional del club de casa que da fama a la localidad. Pasa dada. Cuidado. A. Palabra. Correcto. Con la C. Seguió el último acceso. Tiempo. Tiempo. Correcto. Con la A, diseñarte la guitarra del juego de casa y quedas pa' mal a la localidad. Dos cuadras, ¿cuántos segundos me quedan? Dos. Dos segundos. Dos. Contribuyo. Con la C, rival con el que se consiguió el primer último ascenso según la visión. De ahí en el blanco. Exactamente. Correcto. Con la E, estadio en el que jugó alguna partida, el córner de fútbol está en reconstrucción. Casi, casi. Hola, plantearía tradicional, pueblo de casa y quedas pa' mal a la localidad. Lo entiendo. No puedes poner la... ¿Qué pasa? Es para el día. Alfarería. 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 Continué a C. Jalaprio de Córdoba ha visto trajer a Abrija Tirana. Medina Sahara. ¡Nada! 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 Los denominados son por mi parte que la sede. Y por la mía, Adil. ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada!